Hola, muy buenos días, mi nombre es William Garay, soy el encargado de la Unidad de Servicio Social Estudiantil aquí en la Universidad Gerardo Barrios y como parte de mi proceso pues mencionarles que los estudiantes que decidan hacer su servicio social estudiantil una de las opciones muy buenas para poderlo realizar es incorporarse a los distintos proyectos que el grupo de Innotesh está desarrollando en distintos ciclos y años anulados es muy interesante como los estudiantes pueden poner en práctica los conocimientos que tienen en sus distintas carreras, en este equipo de Innotesh pueden desarrollar todas sus habilidades y ponerlas en práctica como parte del Servicio Social Estudiantil nosotros validamos pues que los estudiantes presenten estas prácticas o estos apoyos a los distintos proyectos que el grupo de Innotesh realiza para que ellos se les validen con su Servicio Social Estudiantil hago la invitación entonces para todos los estudiantes que desean participar de este grupo de Innotesh para el próximo año lo puedan hacer, puedan contactarse con el encargado, el licenciado de Innotesh y él pues les dará los lineamientos necesarios para que ustedes puedan incorporarse no necesariamente tiene que ser estudiante ya apto para servir, o sea puede ser cualquier estudiante con iniciativa de querer aplicar esos conocimientos puede incorporarse a este equipo multidisciplinario que se ha formado como es el grupo de Innotesh 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 Innotesh